Ahí está, se recupera la gente de Cerro Colorado, sale con todo, ahora el TAC, manejando la pelota, va a tocar con el cigarro izquierdo, Jodor, Buleta, falta de Jorge Blanco, Nelson Macías, y le decía todo Nelson, tiro, Nelson, ya cobraron la falta, no es necesario la agresión, pero va difícil, tiro libre para Cerro Colorado, sale el capitán también a defender a Jorge Blanco, pero claro que sí, hubo falta cuando había posición de ataque del representativo negro, tiro libre para el capitán, el número 25, entiendo que es Peralta, ¿no? Como va el portero, no se animó, ¿no? No se animó Chilaber Juliaqueño, entonces le van a dejar al número 16, Jafri Vilca, hasta aquí al número 6, Jafri Vilca, el representativo negro, vamos a ver, tiro libre, peligro de gol, en el pórtico defendido por Frank Roque para Ambo Perú, ahí está Vilca, vamos Jafri, va a sacar de esos gols, de Cerro Colorado, continuado, 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 continuado Frivilca, por favor, caznaquía número 6, reventaba la pelota con la pierna derecha, y se marca el primer saldo, cuضo cumplía Marzo Campo Pinto, cuáles intensificas, Tiro libre en salida, está tratando de equiparar las cosas el equipo de Amba Perú, está cayendo por 1 a 0, el gol llegó del conjunto al Dax Cerro Colorado, ya en la resta final, minuto 45 del primer tiempo, y con esto se mantiene con la ventaja, atención que iba a la carga con todo, se viene el jugador Romario, la cambia para Iván Quispe que está en el área, le va a pegar al alto, gol, 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 gol. Gol de ambas Perú, señoras y señores, ha llegado el empate, apareció Iván Quispe, el número 22, con pierna derecha, para vencer las redes del barmanete, Iván Trajera, floja la de Marta Isla, el conjunto de Dax Cerro, programa Cinemano, a los cuatro minutos, logran el empate, la igualdad, uno a uno este encuentro deportivo, aquí en el estadio, Manuela Rodríguez, señoras y señores, ahora sí, todo emparejado, Iván Quispe, ahora por derecha, va a desprender la marca, Quispe, la pelota del área, va a filtrar, ahí está el remate, el arco, la pelota, la posibilidad del gol que ha tenido Gustavo Leincastre, sin embargo, la pelota a las manos, Iván Trajera, figura allí en el fondo, gran actuación, señoras y señores, en los precisos momentos, ha finalizado este encuentro deportivo.